Y poder canalizar la frustración, la impotencia, la falta de libertad que puedo haber sentido y canalizar hacia una decisión, un impulso de vida, hacia la vida, hacia la salud. La salud como algo que me ayuda a completar, que me ayuda a ser lo que soy. Ese es el espacio que podemos ofrecer para que haya un impulso nuevo de crecimiento desde la incertidumbre del futuro, pero la confianza en que la vida me cuida. Esa es una esencia de nuestro centro de salud.